Hola Epicubers, el día de hoy tenemos un video especial de que tenemos dos cubos que son el Weylong Pyramids, la versión normal, al menos no fue mi cara esta vez, la versión normal y la versión maglev que es esta de acá, así, bueno vamos al video, bueno vamos a empezar con la review, vamos a hacer los dos a la vez para poder compararlos, ya están abiertos porque los he probado un poquito y si me están gustando bastante de hecho a ver, ya lo primero en las cajas vienen básicamente lo mismo, la única diferencia es que en el maglev viene con un core extra que es este de aquí, viene con desarmador, otra base de desarmador que se puede usar estas cositas de aquí que son para ajustar los imanes, no sé por qué razón vienen cuatro, me parece que son del mismo tamaño todos y esta llavecita azul es para ajustar los, el sistema dual, para ajustar el resorte, igual que en los cubos 3x3 igual en un rato vamos a verlo este es la versión normal y este de aquí es la versión maglev se nota a simple vista por el plástico interno como pueden ver la versión maglev es color morado como en los 3x3 el giro es bastante suave, es rápido se siente yo no estoy bueno en pyramids así que no esperen unos sols super rápidos al final pero pueden ver que tiene corte de esquina bastante decente bastante bueno de hecho, para mi los colores se distinguen bastante bien unos de otros el plástico interno en este es primario, eso me parece que hace que el giro también sea súper suave con el maglev, igual que en el 3x3 el plástico interno es color morado no sé si afectará en algo, pero si es muchísimo menos suave por el sistema maglev algo que me gustó cuando lo probé fue esto de aquí pueden ver que da unos cuantos giros y se para básicamente rápido en cambio con el maglev algo que si es difícil es sacar las tapitas estas de acá para ajustar bueno este es de más fácil, en el maglev si me costó más trabajo este es para hacer el ajuste dual con esta herramienta de acá igual que en los 3x3 no sé si se llega a notar aquí alrededor del tornillo tiene una pieza de plástico circular que es para que, donde estuvo, acá está ya bueno como ven aquí al costado del tornillo tiene un circulito que es para el ajuste dual con esta herramienta de aquí, igual que en el 3x3 se coloca hasta que enganche y si no me equivoco son 7 pasos antes de que regrese al punto inicial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que es donde regresa hacer esto es más duro en el de acá que en el maglev, precisamente porque el resorte hace más presión a ver que más la fuerza de las puntitas y de los imanes me parece que está bastante bien no se te va a ir fácilmente a esto de acá me refiero no se va a hacer un giro para que te haga más 2 fácilmente y bueno, básicamente eso en el de acá ha sido más fácil de quitar en este la verdad sí que en el maglev los imanes se pueden ajustar como ya dije con estas herramientas de acá se puede poner en la base el tornillo que se mostró hace rato o si no simplemente así con la mano es igual también tiene 5 pasos si no me equivoco los imanes 1, 2, 3, 4, 5 a ver 1, 2, 3, 4, 5 sí, tiene 5 bases y ahí regresa al estado inicial mientras vas girándolo se va alejando el imán eso hace que si no me equivoco sea un poco más débil ahorita está en la potencia máxima pero se siente bastante bien se gira bastante suave, rápido como ya dije yo no soy bueno en pirámides así que no me sé de hecho no me sé ningún algoritmo lo resuelvo con Keyhole si no me equivoco se llama el método que es bastante intuitivo también pero como ven gira bastante bien y ahora con el maglev que está aquí como ya vieron el giro es ridículamente suave las piecitas para quitar ahora ha sido más fácil ya la aflojé parece igual el sistema de ajuste tiene igual 7 pasos ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo baja de nuevo eso hace que esté muchísimo más suelto también y lo ajusté un poco en la tensión máxima porque cuando lo probé de caja si era demasiado suelto se me iba bastante y ahora que lo tensioné un poquito más y está a mi gusto mucho mejor ya eso dependerá de cada uno si uno es alguien que sea mucho mejor en pirámides que yo obviamente va a saberlo setearlo mejor pero se siente bastante bien igual el mismo sistema de imanes y el sistema dual para el ajuste la misma cantidad de pasos tanto en imanes como en el sistema hace que el giro sea bastante bueno, suave, rápido para mí creo que sí diría que es el mejor pirámides para mí pero esto es lo que más me ha gustado es bastante bueno ambos ahorita vamos a mostrar unas outs que hice hace poco así que espero que les guste y empezamos a ver con la versión normal con la versión normal No ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No sé si se ve, pero dice 8.93 de promedio Y ahora intentemos con el Maclet a ver qué tal me va ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y con el Maclet hice 10 Así que... Es bastante bueno también Ahorita me fue mejor con el normal Pero hace ratita me estuvo saliendo un promedio sub 8 Si lo vieron en nuestros estados seguro... Bueno, de repente lo vieron Así que... Ambos bastante buenos Es cuestión de setearlo bastante bien ambos Y... Juzguen ustedes mismos Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya vieron que este es la versión normal Y... Este de acá es la versión Maclet Y vieron que gira mucho más Espero que les haya gustado No olviden darle like Dejar su comentario con alguna sugerencia Activar la campanita para más videos Y suscríbanse